Chile es uno de los países del mundo más vulnerables al cambio climático. Prueba de ello han sido los aluviones, las sequías e incendios forestales que hemos enfrentado en el último tiempo y que día a día se hacen más frecuentes. Sabemos que no hacer frente a las consecuencias del cambio climático tendrá un impacto en la población más vulnerable del país. En nuestros ecosistemas y también en nuestra economía. Todo lo que ha ocurrido este último año es solo una muestra de lo que podría pasar si no actuamos ahora. Tenemos claro que las distintas actividades que realizamos a diario son las culpables del cambio climático y que sus consecuencias sigan avanzando. Es por eso que Chile, junto a otras 194 naciones que integran la ONU, se reúnen este año 2015, en París, en el marco de la COP21. Para enfrentar unidos el principal desafío de la humanidad en toda su historia, el cambio climático. Cada país ha presentado su contribución nacional tentativa al cambio climático para asumir metas vinculantes de reducción de emisiones. La presidenta Bachelet anunció en septiembre de este año que Chile se compromete a disminuir la emisión de los gases de efecto invernadero en un 30% al 2030 por medios propios y la reducción de hasta un 45% sujeto a financiamiento internacional, con el objetivo que la temperatura no aumente más de 2 grados a nivel mundial, incentivando la descarbonización de nuestra economía, impulsando el crecimiento verde a través de energías limpias y renovables. Sin duda es un compromiso ambiental ambicioso y sujeto al desarrollo del país. Para alcanzar nuestra meta de reducción de emisiones, las principales medidas son Fomentar las energías renovables no convencionales, como lo establece la Agenda de Energía, la Ley de Eficiencia Energética, la entrada en vigencia de 14 nuevos planes de descontaminación a lo largo de Chile para el 2018, la generación de impuestos verdes a emisiones contaminantes de generación eléctrica y automóviles, la reforestación de 100.000 hectáreas de bosque nativo. Pero no se trata solo de mitigación, sino que también es necesaria la adaptación. Y dentro del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, está también el compromiso de crear nueve planes sectoriales en Enfrentando así el problema de manera descentralizada en el territorio. Enfrentar el cambio climático no es solo responsabilidad de los gobiernos, sino también un compromiso que debemos asumir todos los ciudadanos del mundo. El cómo vivimos, consumimos, calefaccionamos o nos transportamos impacta en el medio ambiente. Por lo tanto, el principal desafío ambiental de esta generación debe ser un esfuerzo de todos. Con nuestro compromiso para el Acuerdo Climático, estamos fijando claramente el tipo de desarrollo que queremos para Chile. Un crecimiento verde, bajo en carbono, que fomente tecnologías limpias y renovables, y que finalmente permita que nuestros hijos puedan vivir mejor en el Chile de hoy y en el del futuro. Si no cambio yo, cambia el clima.